Uy, 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 uy... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mira... Noooo... Cállate... Noo No, no, no... ¿Qué te dijo? No, 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 no... Ah... Creo que ya sabía algo ¡Ya sabía! Uy, uy, el chance ¡Barbo Blanca! ¿Qué? ¡Ya ve! Ojalá de barba blanca ¡Uy aguanta! Como vi a alguien con el ojo parchado, pensé que era el chance No, es de Barbo Blanco Uy, sí pareís la bandera de Chans Sí, es bandera de Chans Pero no entiendo por qué decía Barbo Blanco El Marquito Ahí está, ve Claro, para Chavo el ojo Ahora hasta que sale más Ahora le da la gana de ponerlo más Qué curioso, eh Sí Qué pasó Esa sonrisa, creo, oye Estuvo rara esa situación, eh Se puso a ser el Marquito Ajá No sabe que se van a reencontrar Y van a estar en otras condiciones Esto es un antes Esta es la perspectiva del Marco O sea, antes que se vaya Luffy Y por ahí ataca al otro, el Cabezo y Broccoli Ah, y verás cuando apareció el Broccoli, ¿no? Le había pasado a esto entonces Estoy seguro que si Luffy hubiera estado ahí Si Luffy hubiera estado ahí, se le ganaba Sí, seguro Sí, seguro Es más, hasta Soro le ha ganado Es Chopa ¿No? ¿El Chopa con sus tres pepasos? Claro Ah, como de eso corremos Debe ser por algo este resumen Ahí también se dio cuenta Ah, por eso se quedó ¿Qué? Ahí no más gracias Por eso se quedó Para proteger el Wano Buena Luffy Buena esquivada Zoro siguiendo la corriente El único enfermo es a Angie Ya sabemos por qué El chance Mínimo un abrazo, ¿no? Procedo a quemarse Un tremendo flashback Pues siento que a algo le va a pasar el Cabezo de Piñón Nooo Fue el único que me gustó Me parece que este Marineford tiene calidad 4K Y yo recuerdo si no se veía Full HF Sí Ace La cabeza de Piñón Pues no, ¿no? Gracias ¡Mira, mi amor! ¡Nosotros todos seongas Ah, ¿por qué? ¡A la cabeza, Chimbe! ¡No! ¡Puedes olvidar de ese riesgo! Ah, 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 ah! ¡Haha! ¡Hehe! ¡Hahah! ¡Hah! 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 y le hace recordar a Ayr verdad, a la hora ya la cambiaron primero fue Tish y ahora Luffy y se marchó la de las mujeres va a salir la boda Janko se viene la rubia ¿así se llamaba? ¿qué ha pasado? está todo destruido claro, pues no iban a atacar a la Chichibukai la voz Janko ¿se cuenta no sale? motivo para contarse con Luffy la sabía es una semana es una semana ¿habrá llegado un almirante fuerte? supongo que sí chico es un almirante fuerte como se llamaba la amazona ah, esa es la rubia a su maquina está tan empoderada de copas y pistas a ver se parecen al kit estos creo que son peores que los almirantes pero es un chiquito parece que vienen de Nanatsu no Taisai que hoy no es Meliodas el hijo de Meliodas Elizabeth no es quien es eso una chica no es la hija de Elizabeth jajajajaj y si queee parece un ángel caído por un momento iba a decir de Skypea ah por las alitas tiene alas negras así que pero pero es imposible no sé yo pero parecen como tipo cyborgs así como creaciones del Juma aguanta el Kobe el Kobe sabe cosas y no se me abrió si no se me abrió las alas es no que sea ¡Qué salado! ¡Ay, F! ¡Fua, terremoto! Se tiraron Está a la moda, ¿eh? ¡Uy, no! Estos son peligrosos ¡Ay, no me esperé que saliera! ¡En este capítulo ni uno lo ha dado ni COVID ni Barba Negra! Inesperado, ¿eh? A ver, Barba Negra contra cualquiera le meten maremoto de una locaba Lo rarito de tu clase Viendo por la boa ¿Se lo quiere robar? Pues... Lo rarito de tu clase Pues quiere su fruta, ¿eh? ¡Este enfermazo! ¡Violín! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Y esto es random? ¿En serio? Ustedes... Están noqueando, ¿eh? Lo atacaba con pistolitas ¡Qué increíble! ¡Espera en la orden del cuartel! ¡Ay! ¡Espera en la orden del cuartel! Están locos... ¿Cómo le van a atacar con pistolitas? ¡Jajaja! ¡Terremoto! ¡Uy! Están locos... Yo creo que se están imitando, ¿eh? Pero me gustaría verlo pelear con alguien fuerte, no sé... No con random... Obviamente la boa no se va a dejar ¿Te imaginas un verso ahorita con ella? Es mucho igual para ella Lo境... Ah, es su máquina Uy! ¡El Hell Maple! Tiene... ¡Ah, qué observación! El que le despertó a Luffy ¿Les hará caso? Ya, pero Barba Negra, ¿cómo lo paramos ahí? Cierta Las más guapas ¿Solamente Luffy? ¡Ah, la japo, tremenda! Sin clínica, pero con Luffy ¡Espera! ¡No, Luffy! ¡Ah, la japo! Bueno, la subestima, ¿eh? También está peligrosa Este es otro Hasta parecieran hermanos Te imaginas que este niño pueda contra Son parecidos ahí allí ¿Quién es este niño? Es como el Este, el king Claro A la negra Y Lunaria Igualito Pero los ojos Hasta parece su hijo Mira A Barbaregra No sé yo, pero parece una creación Un pacifista Hasta él se asusta cuando dice un pacifista Ese niño está loco Atacándolo al pitch Al tish, digo Mira lo que está haciendo tu nuevo Uy, está peor que el mijón ¿Qué? Al mijón, algo de tu peli No, no, pero ver, a ver Tiene una saque de esta forma Barbaregra Pero como que un pacifista ¿Qué es eso? Pero suele algo más fuerte que el mirante Ajá Me da miedo ¿Qué te parece que viene el de Dragon Ball? ¿Qué te parece que viene el de Dragon Ball? ¿Cómo que es muy grande? ¿Ciolú? O sea, su poder Su poder Ajá Le tiene esta miedo Increíble ¿Qué no usa su terremoto? Blahool, Blahool Ahí te da la otra fruta La llave llave Ah, o que un niño lo haga usar esa técnica No, es... Tiene aprietos ¿Qué comen estos niños? Es que da más miedo porque el niño no habla Solamente pura mirada Yo quiero del desayuno que comen estos niños ahora ¿Cómo crece? Es otro level esta Uff Uyuyuyuy A esto se le va a caer la baba, creo Tremenda Lo sabía Uy 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 ¿A el COVID no le llamó la atención? Ay Mira, están los de Barmanero también Esa presencia y pensar que Luffy ni caso le hace. Así de fácil. ¿Saben su poder y no fueron preparados? ¡Y esta flecha! ¡Uy! ¿El almirante también? ¡Uy! Sí, es como este... ¿Cómo se llama este espadachín? ¡Wow! ¡Suena como creaciones! ¡No! 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 ¡Pero! 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 ¡Pero es mucho! ¡Pero es muy rápida! ¡Uy, la agarró! ¡Uy, aguanta! ¡Rayas! ¡No! ¡Súb! ¡Ah! ¡Espera! ¡3 millones! ¡3 millones! ¡No pude ver eso! 559 Vitamina solo Mira, los derrotos de una Por eso es que quiere su fruta eh Que fue el de... ¡Ahhh! Uy, no recordaba su poder Que era tanto así eh Pero si, si recuerdo que Una vez salió que podía convertir a la gente en piedra Pero a este punto De poder convertir a los compañeros De Barba Negra no güey Si hicieron la atracción a ella por eso se convirtió Ajá, ajá, o sea Pero por donde lo veas O sea, que roto el poder de... Lo que siento es que quieren ver ¿No vieron bien la recompensa de Barba Negra Y de la de Boa Hanco? 3.559.000 3.999.000 A ver, ahorita lo chequeo Y Boa Hanco tenía la mitad 1.999.000 ¿Quién tenía más? Eh, Barba Negra A ver, lo chequeo, para que lo vea Si Ahí está 3.999.000 3.999.000 A la bestia Y Boa Hanco, pues Casi, casi la mitad Pero igual Claro, pero igual Lo que ha hecho en este momento Bajarse a dos de esto Y pues encima dice Que si la llegan a matar Igual ellos nunca van a poder regresar a la normalidad Ajá O sea, que bien por ellos Pero que mal por este enfermo de acá El Helmepo Este es el Helmepo Pobre Helmepo Que no se que hace Helmepo en un lugar así Y, 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 y ¡Fua! ¡Mira! ¡Mira esa escena! ¡Mírate por él! ¡Claro! ¡Mira! Tremendo panelazo Tremendo panelazo Tremendo panelazo Del Kobi mirando Uy, Kobi de ahí Hasta siento que se quedó chiquito, eh Acá en el manga Se ven más personas, eh Más personas petrificadas Ahora acá Como se ve en el montón Igual, igual Es un ataque en área Muy fuerte Es amplio Claro, es muy pero muy fuerte La Boa Hanco Por eso No recordaba que el poder de ella fuera así Por eso es el que la quiere En la... En el semestre del Tich Sí Saben lo que tiene Pero... Pero también como lo usaría él a su... A su modo Eso también, o sea... Bueno, sí, se vería raro Tich Sí, ¿no? Que intente caminar así como... ¡Ah! 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 Claro, eso sí sería raro que él utilice el poder Pero ahorita lo tiene completamente amenazado A la vez Y fuera... O sea, fuera de este panel Están los dos... Los dos que acaban de aparecer Que... La verdad es que... El que... La verdad es que... La verdad es que... Tiene un amigo de los serafines Los dos El niño Los dos, los dos Para mí los dos... Para mí los dos están... Tienen mucho potencial Te parecen hermanos Como que una apariencia media rara de... Cómo están este... El... El... Los lundarios Ajá, ajá Los dos tenían alas negras El marrón Y fuego Y fuego Y lo blanco Y llamitas también Pero... Supuestamente... King había sido como que el último, ¿no? El último de su... De su... Aparentemente Pero esta más bien Parece como tipo recreaciones Para mí que algo tiene que ver este... Científico Bebapong Que es... Que seguramente él... De alguna u otra forma... Intentó sustraer el ADN de los lunarios Y hizo estas creaciones Porque a mí más me suena como creaciones... Ok... Que... Que otra cosa, la verdad Siento que son creaciones más bien del Bebapong Así como tipo lo que hicieron con Kuma Ah... Volverlo Cyborg No, que ese... Clonarlo Sí... Sí... No sé... A mí me suena que es algo así parecido, ¿eh? Y la chica también tiene... La chica más bien tenía poderes de luz Pues... Lanzaba rayo láser Es prácticamente como Kuma Ahí está... Ahí está... Por eso que digo... Más... Más me suena a... A creaciones del Bebapong Y sí tendría sentido el por qué sigue las órdenes del... Del gobierno mundial, ¿eh? Si no... No habría motivo, creo yo A menos que haya un lore ahí detrás Que de repente cogieron a... Por ahí... Niñitos y cosas así Pero igual no tendría tanto sentido Porque igual... O sea... Tendríamos ahí un montón de Lunarios por ahí perdidos Yo creo que más voy por el tema de que han recreado el ADN de los Lunarios Ya que... Igualmente... Eh... Supuestamente con lo que dijo Kim que... Eh... Gobernaban... Hubo un tiempo que ellos eran los reyes de los reyes Lo más fuerte de todo Era como un reino Bueno... Estaban en un reino o algo así Y que eran como que los jefes de los jefes Nadie les podía hacer el frente Yo creo que más bien por eso de repente Ahora son como armas Pero fue... Creo que a partir de este capítulo Ya el nivel ya... Está... Está top Está... Está top, ¿eh? Vamos para el capítulo 1088 De... Wampishito Se quedó fuerte Vamos a ver que nos depara este episodio Aguanta Que... Al parecer este es el último capítulo del año, ¿no? El último capítulo del año Y también el último... Y la última vez que vamos a escuchar opening Porque va a haber nuevo opening y nuevo ending En enero Ah, eso no sabía Encima agarraste frío Pero bueno... Vamos... Vamos... Ah, te la tenía guardada esa Vamos a ver que nos depara este episodio Let's go Vamos a ver... Vamos a ver... Ah... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué rayos? Le está gustando a la Robbie... ¿A la...? ¿Cómo se llama esta? ¿A la... ¿A la Janco? ¿O será que se va a morir? ¿La quiere matar? ¿Cómo? Qué rara este cena... Ah, eso es... ¡Uy! ¡Cuidao, Lequita! ¡Cuidao! ¡cuyo! ¡Rayos! Ya lo le dio... Esto me ya leí, me había olvidado ¡Qué raro! ¡El nombre parecido de la nada! Esto es antes Digo, después Porque ya está herida ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la salvó, entonces sí! ¡Ya había salido su barba! ¡No lo había reconocido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? ¡A ver qué ha pasado! Cuéntame el chisme ¡Claro! Yo también quiero ver ¡Sí! ¡Es que esto no es necesario! ¡Tompos rey! ¡Uf! ¡Y Kobi! ¡Cierto! Tan fuerte es el barro alegre Hasta lo admite No lo derrotó, simplemente la salvó Fuera y ahora he llegado con una patada Me lo imagino así, entrar ahí picado He's getting it And now you fucking need it Yo without you Luffy no más la puede tocar Así de la nada se apareció Pensé que iba a entrar con un super ataque Yo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me esta gustando Y esta entrada de Luffy No se le vio el Haki Esto parece el de Chunks Aprendí de darlo en la cara Pero va a matar a todos Creo que también lo puede dirigir bien su Haki ¿Crees que es un problema? Es un problema Esa es un problema Es un problema Es un problema Hancock Las garras, asegúrate de que me lo enviaré A la vez que yo le enviaré No se le déjadí No se le déjadí A la ciudad ¡Nos vemos! ¡Eso es! ¡Pues también no lo asustó! Se parecía Pues no la habían enfocado Y entonces el otro Se debe parecer a alguien también ¿A quién? ¿Fue secuestrado? ¿Otra vez secuestrado? ¿Qué sería que Barbanera lo entrene? ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas que Barbanera le enseñe más poderes? Ya se iría Por él sería mejor ¿Cuántos no aparecen? Uff, de rosa Esto parece que vienen de nuevo con ojero Es igual Al de una temporada El que te toca y te convierte Sí, sí, sí Te convierte en cenizas Uy, ese No recuerdo a ninguno No recuerdo a ninguno ¿Quién es él? Dago 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 Y el Kuma Ah, el papá del 11 Ya me acordé Uy No creo que lo haya matado No creo que lo haya matado Uy, aguanta Uy, aguanta Se vienen revelaciones Se vienen revelaciones Se vienen revelaciones ¿Será que sale el Vegapam? Lo hizo tanto ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No podrías A la próxima ¿Le ven? Saldes ¿Verdad ¡Pero, pero, 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 pero! Yo me he cuidado ¿Verdad ¿Lo hagas? ¿Lo puedo entrar a la corte? ¿Lo puedo entrar en el Здá? ¿Es posible? ¿Esto es parailar? Un lugar ¡Eso! ¡Abo! No lo siento. Me preocupé. ¡Eso! ¡Pero no me dejes el chisme ahí! Él tampoco cree. ¡Claro! ¡No voy a dar cortes así! ¿Qué está haciendo atrás? No lo puede creer. No creo. Está fuerte, ¿no? Está fuerte la tensión. ¿Qué? ¡Bien capaz este! ¡No! ¡Bien capaz! ¡No regresamos ahora basta! ¡No! ¡Por la vida, no! ¡Aja! ¡No! ¡Ese Luffy! ¡Uy! ¡A Mari Joyce! ¡Mari Joyce! ¡Uy! ¡Eso está ahí! ¡Ajum! 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 ¡Jajaja! ¡Sí te quiere relleno! ¡Jajaja! ¡No teięer! ¿De frente quiere...? ¡Ay, Mari Joyce! ¡Están todos al almirante! ¡Claro! ¡Uy, no! Bueno, Chopper. Es hora de recordarlos. Ya sabía. Oye, pero... Era buena persona. Se me hizo raro ver a Chopper Kalato. Felizmente nunca me cayó. Pensé que iba a salir la pose de las manos en su despedida. Ahí está ella de rosa. Si son capaces. El único serio, Zoro. ¡Claro! Deben ser más realistas. A ver... No me acuerdo qué dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Jajaja. ¡Ah, ya! ¡Habla... ¡Ese los arreglará! Sí, sí, sí. Jajaja. Vivita rota, tranquilo. No lo cuento, en eso no creo Pero prefiero que les hable así El único seriedad de grupo ¿Qué? Caído verde Cuarto clasificado Cuarto clasificado Los que saben el contexto ¿Qué? Cuarto clasificado Cuarto clasificado Cuarto clasificado Cuarto clasificado Cuarto clasificado ¿Qué? ¿Qué? Se me hace raro que siempre salga y... Está muerto Cuarto clasificado Cuarto clasificado ¿Qué? Me siento como en el rey del león ¿Qué? 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 Cuarto clasificado ¿Qué? Cuarto clasificado ¿Qué? 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 Muy simple Pero es Luffy No hay que esperar algo tan rebuscado creo yo O sea de todo yo creo que Debería ser algo simple Simple pero a la vez algo que siempre Que todos los habitantes del planeta Tengan un sombrero de paja como él ¿Puede ser? O también podría ser algo infantil Porque también Roger también lo cortaban Cada vez que decía yo también Roger Nos cortaban ¿Puede ser algo que tenga que ver con carne? O algo que tenga que ver con el sombrero de paja Para mí Pero claro si le buscamos otro mensaje Puede ser algo más rebocado Pero al final de cuentas creo que Tiene que ser algo simple como el personaje Luffy Pero bueno ya se sabe que Capítulo 1500 y tanto Vamos a saber más o menos 1500 y tanto Vamos a saber cuál es el verdadero propósito de Luffy Pero me gusta la idea Ya que al final de cuentas esto Pues sube un poco más el personaje Porque en sí no es algo como que Algo predecible Puede ser Claro como ser rey de Ser rey de algo Quiero ser más fuerte nomás y ya está Claro y ahorita ya Como que ha roto el estereotipo de De protagonistas que O sea verdaderamente Su propósito no es ser rey de los piratas Y ya O sea sí Pero es algo fundamental Claro De repente es algo más profundo Quién sabe de repente Luffy sorprende con el final Y es algo más profundo de lo que pensábamos ¿Eh? ¿Quién sabe? Ya este capítulo Este capítulo te da a pensar dos veces Mira O Sabo lo mató O no lo mató ¿Usted de dónde va? ¿Lo mató o no lo mató? ¿Y qué pasará si sí? Eso me daría miedo ¿No? O sea ¿Por qué tanto misterio también? Eso es lo que El capítulo te hace dudar mucho El Sabo El Sabo agarrando ese teléfono Y pues ahí Este En esa hora de tensión No creo que sea por las curas Ajá Aparte Que Kuma Estaba con ellos En Marilloy Sabe cositas O sea De que Le iban a dar la revelación En ese momento De todas maneras Kuma igual Ya le preguntó Ya le dijo Que le va a decir Yo creo que Más va por el lado De que Y si sí Y si sí Y si sí lo mató Ahí está la cosa No Y si sí lo mató Y la verdad es que Este capítulo Te hace sospechar tanto O sea Te lo pone en aura Con una aura tan sospechosa Que te hace sospechar Por un momento Que O sea Sabo puede ser realmente Puede tener hasta otra personalidad Y que De repente nosotros no conocemos Fue son algo raro De que cuando la Nico Robin Estaba leyendo El periódico Este Había más cosas que contar Pero Había Dijo más Más importante No más Claro La más importante Obviamente No quiere rellenar Pero Entre esas noticias No creen que Estuvo la noticia De este tal Kobe Y él como Que la omitió Imagínate si se lo hubiese Se hubiese enterado Se hubiera dicho No Lo tengo que salvar De todas maneras Claro Porque es su amigo Pero Dijo No Mejor Lo más importante Nada más El resto O sea Pocas palabras Esa Robin Tauna ¿Cómo no le puedo contar Lo del Kobe? Le contó lo de la vida Y lo del Kobe Es que le dijo Lo del Kobe Para mí era más importante Ay no La verdad Ya se cerró la hoja No Faltaba lo del Kobe Pero el Luffy no quiere relleno No quiere No puede ser También por Zoro Si no Si fuera por Luffy Se va a salvar a cada uno A Luffy hay que quitarle Lo periódico Porque si no Rellenazo ¿Qué cosa no se le esperaba? Yo no me esperaba Lo de la niña De que se parece A la boda a Hanco Ya Ok Eso a mí me gustó Ya mira Hablando de estos Este Pacificadores O sea ¿Qué no se me han sido? Pacifistas 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 Esto me pone más nervioso Si tienen a un pacifista De forma de la boa Y de forma del king Porque el otro se parece al king O sea También es probable Que de alguna otra forma Ok Vean Yo creo que Vea Pawn los creo Así como dije en el capítulo anterior O sea Probablemente haya obtenido el ADN Una cosa así de boa Hanco ¿Por qué el parecido tan? Y por eso lo crearon Ok Buena teoría Ahora O sea O sea Podría Podría Lo que se me está ocurriendo en este momento Podrían Haber Más pacifistas De más apariencia De los chichibucay Pero Deben haber conseguido Deben haber conseguido El ADN Claro 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 Ay pues justo Mira mucha coincidencia Por Bojan A final de cuentas También trabajaba para el gobierno De los chichibucay A los dos los encerraron Muchos Los dos fueron encerrados Sí Sí tuvieron mucho Hubo Hubo ahí muchos momentos Hasta también tendrá Mi hubo O sea si tienen el de boa También tendrá El de mi hubo El de coco Yo más creo que el de los chichibucay Porque ellos trabajaban con ellos Pues Y ahí En algún otro momento Habrán quitado el ADN Una cosa así O un objeto de ellos Pero bueno O sea Si nos ponemos en esa situación De que sí Es probable que sean creaciones Parecidas a los chichibucay También tienen lo mismo poder Ese ojito con eso Sí Me da miedo pensar Que tenemos ahí A contrincantes del nivel De los chichibucay Con esas habilidades Ah Aguanta Aguanta Solamente voy a decir Pero lo más importante Nomás es que Algo nos dejó claro Este capítulo De que Su sueño refino Es algo simple Nada más Nada más Pero bueno Nos estamos viendo En otro videíto del canal Ya saben que vamos a estar Trayendo los siguientes capítulos Pero ya el otro año Todavía Bueno sí El 7 de enero Nos estamos viendo por aquí Cuídense mucho Bye 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 Bye